bienvenidos una vez más a warcraft 3 vamos a darle donde nos quedamos ya no me creo que nos quedamos cargar juego este nombre me parece adecuado para un salvamento de campaña el siguiente día en la salida en las afueras de andor hall ok así estamos haciendo esto estamos curando a la gente opciones gameplay siempre muestra las barras de vida eso es lo que quería hacer pero el menú reto en tu game sí perfecto me siento más cómodo viendo la vida de mi gente bueno aquí tenemos unos cuantos alimentos trabajando tal vez un aldeanito más para el oro y creo que con eso aquí lo podemos dejar como está a ver cuáles son mis objetivos explorador hall ok vamos a mejorar la defensa de mi gente como que tenemos de equipo ahorita creo que voy a necesitar gente que dispare más para que eso se hagan y vamos a incrementar eso tú hazme otra granjita y tú tú este otra torre porque queremos defensas y las necesitamos lo que y esto mejora en las torres nada ok no hace falta a mi otro metros objeto que dispara y con eso incrementa el alcance de los rifles y y dame defensas de este lado estos maderos tengo bueno aquí puedo mejorar bueno mejora la torre y este otra más yo creo que con esas tres torres podremos aguantar ponte a hacer madera muchacho porque nos hace falta vale por aquí hay un paso bueno de momento una vez que ya esté listo todo en el campamento podemos empezar incrementa la capacidad de manada de los sacerdotes al de reyes se incrementa esto y tú ponte a hacer madera corre corre y mejoremos esta torre y creo que con eso venga avancemos entonces la torre la torre la base parece estar ahora ambos todo sobre el enforcer y ya está muerto el otro un poción de mana pues que lo tome jaina entonces y podremos destruir esto rápido si que chistosa es como habla jaina en esto en este juego a diferencia de como habla ahorita en warcraft en world of warcraft y esto sigue y sabes qué dame dos y dos para cuidar aquí y ser en esto a gulls no van a durar nada más por aquí nada ok que no escape el ghoul al ataque uy aquí está la base no si aquí está la base al ataque 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 come luz jaina invoca y por favor mata a este sujeto ok arzas tiene eso vamos a darle más curación no soldado tonto vas a morir ahí ok este soldado está muriendo por alguna razón venga venga qué les parece si huimos de aquí y nos cargamos este que es el que nos está generando problemas atrás atrás no 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 el edificio nos está pegando mucho tú que es aquí corre corre tú 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 ataca arzas mata esto ok aquí no está que si tú ataca eso perdimos al elemental de agua tiene un bocate otro elemental de agua darle a esto quiero que seas el tanque ataque no estamos destruir eso la maldita sea se supone que ibas a atacar al elemental de agua no 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 mi sacerdote no ya casi ya casi perdimos un soldado ¿verdad? ah qué mal vamos si se puede ya casi terminamos el edificio eh al que sigue venga venga bien ahora la cripta ah maten al ghoul de ina invoca otro melamental y que les caiga hielo a estos sujetos si así mato a algunos rápido y le hago daño a la mina ataquen qué chistos habla en serio dale ataquen la mina y arzas que se ocupe de matar a los a los acólitos gracias a que los acólitos cuenten como muertos vivientes cuando realmente son solo personas que adoran esta a los los sujetos de los muertos vivientes al lichkin eh tú encárgate de eso ok no tengo más que mejorar ¿verdad? parece que no pues no parece que no oí ok vamos a agregar un soldado no vete hacia arzas pierde la defensa para que te muevas rápido y vamos a generar otro soldadito aquí pero sí y agregamos a este ok creo que aquí veo el mercante aquí veo edificios estos son edificios humanos no parece haber otro paso si no no parece haber otro paso todos están curados parece que sí venga Gina ya tiene sí habla de brillantes defensa los regionales ok una mini cinemática ah y está aquí el Cesar hola otra vez niños soy Keltuzad les traigo una advertencia ya váyanse la cruzidad los matará ¿eres responsable por esta plaga? ¿es el culto de tu cosa? sí le ordené el culto de los malditos que destruyeran la plaga pero el crédito no es mío ¿a qué te refieres? sirvo al Dreadlord Malganys él comanda todo esto y esta vez será un paraíso de la oscuridad eterna aunque se supone que los muertos limpien los vivos su plan está en movimiento ya busquenlo en Stratholm si quieren pues si queremos ¡atáquen! investiguen a Andor Harbor sí matemos todo esto los graneros están vacíos todo ha sido enviado llegamos muy tarde ¡ah! ¡estimmy! ¿se acuerdan del niño que salvamos en el primer capítulo? ahí está niña de superioridad ah es con control ándale control click aquí a ver niña de superioridad ¿qué me da? uno de cada estatus y este el anillo de protección se lo voy a dar a Jaina y que se gaste la poción de healing ok parece que no quiere aquí está el puente roto ¡oh! ¡atáquen! unos cuantos ghouls aquí hay algo aquí me marca algo ¿será eso? bueno aquí me marca la fuente esto es un mercante a ver vamos a ver aquí puedo comprar algo que me convenga nah no me conviene nada son puros scrolls y pociones ¡atáquen! ok solo plagado así que aquí debe haber una base más ok ¡uy! una abominación venga al ataque Jaina invoca tu fundamental ¡uy! son muchas abominaciones no se tiene que concentrarlos en una que la lleva a Jaina había perdido un soldado maldita sea eso no pasa por no fijarme venga 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 el ghoul el ghoul y ahora la abominación está muerta ¡ataquen! eso es una casa de de asesinato creo que se puede entender es un slaughterhouse un matadero tal vez creo que sí tiene más como matadero ¿verdad? ala Kjalltisat esto te parece que si nos aumentamos un duelo un du-du-du-du-du duelo la verdad muérete jaja confronta Kjalltisat Perfecto Rápido y sencillo esto Tontos Mi muerte no hace diferencia Por ahora El sufrimiento de la Tierra empieza Ya, ya, ya se murió Y se descompuso así de rápido Si es que el Tusa tiene razón Su muerte no significa nada De hecho, es parte del plan La marcha de... Es que era, ¿cómo se trasía Skrush? Sufrimiento Creo que era algo así, pero Tiene una Ah, no me acuerdo Ah, ya no leí el texto Bueno Ah, esta misión es difícil, ok Esta me gusta Harsglen Al fin Podré descansar Parece que se preparan para la batalla Príncipe Arsas Durante la noche Un ejército de muertos Empezó a atacar villas aleatoriamente Ahora viene hacia acá Maldición Jaina Me quedaré a proteger la villa Corre lo más rápido que puedas A avisarle a Usher Ve a Jaina Cada segundo cuenta Pues con la facilidad De la teletransportación De los magos Deben haber llegado Esperen ¿Qué contenían estas cajas? No se preocupe Ya está Ya fue entregado Por los A los aldeanos Oh no La plaga no era No era para Matar a mi gente Sino para transformarlos En los muertos Defínense Siento en mi wrath Estos son los tesoros de Jaina Tranquilos Si se puede Tenemos que mejorar los edificios Lo más rápido posible Y el daño Se vive 30 minutos Si lo sé ¿Necesitamos? ¿Es de este lado? Creo que es de este lado Si es de este lado Ahora puedes construir Hechiceras Del Arcan Sanctum Ellas pueden utilizar La magia de Slow Que Incrementa La velocidad De los enemigos Vamos rápido Por ese tesoro Lo necesito Es de este lado Es de este lado Una oveja Un plan de sonido Para honor Para mi ¡Matenlos! Que no se transformen Un plan de sonido Un plan de sonido Un plan de sonido Un plan de sonido Un pequeño ejército Aquí Los muertos han llegado Aguanten Somos los elegidos De la luz No caeremos Malditos muertos ¿Qué les parece Si ustedes van a defender La torre? Esas torres Nos van a servir mucho Si no las destruyen ¡Ataque! ¡Muérete ya! Me lleva Voy a tener que quedarme Aquí bastante A ver tú Ven, ven Ven a reparar Vamos a mejorar El daño De los pistoleros Necesito Otro aliado Que construya Porque necesitamos Construir muchas cosas Es que reparar Esta torre Me va a costar Pero bueno Nos atacan Necesito Otras barracas Probablemente otro aliado Para el oro Para maximizarlo Si no me equivoco Hay Otra Mina aquí arriba Así que vamos a mandar Un explorador ¿Cómo va esa reparación? Yo creo que ya La puedes dejar aquí Si Cuatro Era lo adecuado No tienes una aura Que aumenta velocidad ¿Verdad? No Solo es armadura Tengo un scroll Tengo un scroll de healing aquí Mana, protección, inteligencia Mana, scroll de protección Tal vez el scroll de protección Me convenga más tenerlo ahorita Necesitamos que las unidades Aguanten cuando estemos peleando Vamos a aumentar la defensa De ambos Vamos a aumentar la capacidad De madera Y con esa Ah, creo que es por aquí No, a ver Vamos a mandar a Arzas Necesito que me hagas Un Arcane Centrum Ah, malditas piedras Las odio Sí Esto lo necesitaba ¿Tienes que luchas por Lordaeron? ¡Para tu espada! Cuatro y ocho Gracias Unos cuatro soldados más No me hacen daño ¿Vienen de arriba a la derecha? ¡Ataquen! ¡Ataquen! Ok Es un problema esto de los muertos No me dejan trabajar a gusto Venga, necesitamos defensa de estos y dame un par de soldaditos más. Que el explorador que me dice nada por ahora. Lo malo, yo me acuerdo que había una mina por aquí. Ah, ahí está. Lo malo es que tomar provecho de esa mina no es fácil. Pero vamos a mandar una hasta acá. Ah, me lleva. La lucha es mi fuerza. Sí, mi señor. Más gold como requerido. Más granjas, entonces. Llegaron muy tarde. Las torres se encargaron. Bueno, se le construyó otra torre. Ah, ya sabía yo que había un paso más fácil. No sé por qué el soldado se va a dar la vuelta de este lado. Ok. Que si no mal recuerdo, más o menos esta es la ruta que toman los muertos para destruirlos. Ah, pues qué bien, ¿no? Ah, pues qué bien, ¿no? No sé por qué el soldado se va a dar la vuelta de este lado. No sé por qué el soldado se va a dar la vuelta de este lado. Claro. Pero tal vez lo valga. Obviamente voy a perder este lugar eventualmente. Vamos a mandar tres soldados para defender allá. necesito que alguien repare esto donde está mi constructor venga venga vale es que no me gusta darle la orden de patrullar porque se va a ser tardo lo bueno estos cuatro que se queden aquí y ella se ve yo defensa muchachos esta pelea va a estar fea porque tienen no más que nosotros pero nosotros en los que nos centramos el problema el negromante el negromante si ya sabía que iba a perder una pero el negromante debe caer primero vamos a deshacer los de estas cosas que cuando tienen 180 ok que vamos a mandar esto aquí destruye la caravana de grano antes de que llegue la última villa que es aquí si lo sabía tenía que hacer un pequeño ejército para todo esto necesito gente para defender aquí mientras arzas no está obviamente no tengo suficiente oro no donde abajo ok el negromante el negromante el negromante es más peligroso es el más peligroso ya sabía yo corre 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 cura lo ¡Ataquen! ¡Sí, señor! Yo estoy en la luz. ¡Warburg! ¿Alguien está maldito? Como lo deseas. Estoy aquí para ayudar. ¡Vamos! Si, necesito que cure a estos. ¿Alguien está maldito? ¿Hay peligro? No tengo ninguna cosa que pegue duro, pero ni modo, tenemos que llegar a defender eso. Venga, vamos a pelear ahí. Necesito de estos. El flujo de la magia de Wimpsom hoy. ¡Me ayúdame, ayúdame! La capacidad de maná de los sacerdotes. Estoy aquí para ayudarte. Yo estoy en la luz. Venga, ya casi llegamos. El primero que es hacerse despacharse a los ogros. Ok. Ok, gente en defensa. ¡Ataquen! 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 ¡HOLS está bajo ataque! ¡Ah maldita sea! ¿Sí mi LRD? No era demasiado... Ambicioso ir por esa mina. A la fin de apoyarnos. Si me ayuden. Si me ayudan a ayudar. ¿Hay peligro? ¡Tresión, acaso, acaso, acaso! Ok, vamos a dejar Este Aquí, toma el Mal of Strength Y hay que largarnos de aquí ya Tengo oro suficiente para hacer otros de estos Sí Sí, ya sé que me están atacando, cállate Hay que destruir esto No, 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 no Caminen hacia la vida Y usa destrozas Venga, venga, venga Eso es, eso es Desde qué lado me están atacando Ah, de este Prince Organs, el Caravan ha infectado la segunda vila. ¿Dónde está la caravana? Ah, claro. ¿Qué les parece si deciden de lo que queda aquí? Venga, 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 venga. ¡Ataquen! Ya nada más quedan los guaguns. Bueno, y los cuantos zombies. Ven, tengo resurrección. ¿Ya? Perdimos las dos torres, maldita sea. ¡Vamos! Salva al sacerdote. Y destruida la caravana. ¡Ataquen! No sé ni siquiera qué me da eso. Construir una caravana para... Ah, ok. Si no destruye la caravana, me iba a ver más, este... ¿Cómo se llama? Más abrumado por los muertos en... En su ataque. Vale. Arthas ya tiene... Buen nivel. Ahorita la gente está sufriendo daño por la plaga, pero... No puedo hacer mucho. Uh, y aquí hay una... Base muerta. Bien, claro. Que es de aquí de donde salen, entonces. De aquí o de aquí abajo. Perdimos esa mina. No importa. Bien, claro. ¿Qué es? Potion of Mana, Ring of Protection. Dame el manto... Es que... El manto de inteligencia no me va a servir demasiado con Arthas. No, dame... Bueno, sí, dámelo. Toma, tómalo. ¿Puedo hacerles Dispel Magic para quitarles la plaga? No, no se les puede quitar con Dispel. Bueno. Ya que... Otro reflero, otro reflero aquí. Quiero que se paren aquí. Necesito gente. Dame, dame, dame un... Aldeanito. Necesito uno para construir. La luz es mi fuerza. Claro. Ya, maldita enfermedad. ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Sálvalo! Bien. ¡Ataquen! ¡Sálvalo otra vez! Necesito más torres. Y más adentro porque también... Luego me destruyen las torres exteriores y luego ya no tengo forma de... Ya no hay forma de defenderse. Ya no hay forma de defenderse. Ya no hay forma de defenderse. Un trabajo está hecho. Mmm, requiere workshop. Ok. Mmm... Ah, pero creo que soy más fan de poner unas cuantas torres. En fin, parece que mis... Que mis torres ya están... Ok. ¡Ataquen! Hasta tú tienes la misión de destruir a los negromantes. ¡Ataquen! Sí, porque los malditos negromantes invocan más y más muertos. ¿Dónde está Workshop? Ok, vamos a construir un Workshop entonces. Ponlo aquí. Y hazla una de flechas de mientras. ¡Ay, no manches! Ok, creo que lo vamos a dejar aquí. No me había dado cuenta del tiempo que llevo grabando. Como siempre, ya saben, aquí les dejaré cosas en la pantalla. Déjenme comentarios, me gusta. Suscriban si quieren ver más de esto. Y nos vemos en el próximo capítulo de Warcraft 3. ¡Corten!